Dice un viejo proverbio que no deberíamos ir en busca de respuestas, sino de las preguntas correctas. Tener una buena vida es tener también una buena muerte, haber abrazado todo aquello que la vida nos dio, tanto cuando descarrilamos como cuando llegamos a la meta. Pasar de cero a mucho en poco tiempo no es fácil, desde lo artístico también desde lo económico les pasa. Entenderlos sin cuestionarlos, deconstruirse, nos tenemos que deconstruir muchísimo, yo siempre digo me tuve que deconstruir desde el primer día. Cuando uno trabaja para cumplir sus sueños, eso es lo que termina siendo la explicación del porqué el esfuerzo. Cada uno de los ambientes donde trabajo me rodeo de, no solamente de los mejores, sino de gente que también disfruta de trabajar, de gente que no mira la obra y de gente que vive de la misma manera que yo. Hay una expresión que a mi me gusta mucho de Silicon Valley, que es lo que le llaman fail fast, que es tomar una decisión, pero si te equivocaste, cortarlo rápido. ¿Ustedes saben que el 70% de los publicitarios a nivel mundial nunca recibió un brief que incluyera el público 50 más? A mi me gusta pensar la vida como viaje y no como llegada, por eso relaté boca, ahora hago política, me recibí licenciado en filosofía, yo me pienso como viaje, ya no quiero llegar. Gracias.